¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Ay, brujita Edith! Bueno, ¿cómo te sentís Panam entre todos los varones? ¿Y podemos confirmar que hay como una pelea entre dos chicos por vos? ¿Hay como un poco de tensión, puede ser? No, 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 Beto, nosotros acá nos llevamos genial todos, somos muy amigos. Somos muy amigos, hay buena onda, compañerismo. Sandro, ¿escuchaste gritos de afuera? Había algunas nenas que... Sí, quiero agradecerle a las chicas que estén mirando acá de afuera también. Y bueno, me tiraron un par de... ¿Tiraron ropa interior? Sí, sí, sí. Yo me acabo de poner colorado, sí, sí. Bueno. Polaco, ¿cómo está? Antonio, Sebastián. Bien, 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 bien. Tomando unos mates de acá y disfrutando de lo lindo. Ansiosos por ver si sale en show o algo, piden ahí algo, pasa. Sí, 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 tengan paciencia. Tenemos que grabar el temita policial primero. Beto, Beto. Sí. Mirá, hay una consulta, porque queremos hacerte una petición. O sea, ¿no podrías traer unos jabones, tipo morfi, porque tenemos un hambre, que no vamos más? Pero la producción no reparte la comida pertinente. No, Beto, ¿sabés lo que es entrar a la pieza de los chicos? La pata, un olor a pata, el chivo tiene olor a pata, el chivo tiene olor a chivo. Y es porque no se bañó. Sí, es un ajo, un ajo. Sí, a veces cuando vemos momentos de la casa, se nota que la higiene y el orden no es lo que sobra ahí adentro. No, para nada. Es complicado, está limpiando más. Y los chivos que te tiran a Cobar a la madrugada, ¿no sabés? Más madera. El Cobarcito es jodido. Es un buen cocinero, Escobar. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Sé que están preguntando mucho a la producción, como preguntaba recién Antonio, si ya hay pedidos para hacer eventos y presencia. Me parece que ustedes se apuran un poco. En general, este tipo de realities van creciendo en rating, en repercusión, hasta que se convierten. Antes, primero salen en la etapa de una revista y recién después. Y ustedes entraron hace cuatro días y ya quieren hacer eventos y cobrar. Y la ansiedad, la ansiedad. Estamos ansiosos. Saltamos el burrito y chao, ¿eh? Nos vamos a hacer. No hay para comer, no hay para comer, no hay nada. Él dice la producción que se escapó Ricardo Ford. Sí, un día nos despertamos y no estaba más. Se escapó. Se fue a Miami, se fue a Miami. La estaba pasando muy mal. Nos dicen que el argumento fue ese, yo no puedo dormir en estas cáteres. Con este olor. Sí, sí, muy sí, sí. Tenía escana. Sabía que no sabía. Ahora no debiera entrar un participante nuevo porque Ricardo Ford avanzó. Una chica, una chica. Sí, por favor. Una chica más. Una chica más. No, 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 una chica más. Sé que la producción lo está estudiando. Sí, claro. Pero nunca se había escapado un integrante. No, no, pero Ricardo Ford tenía pesadillas constantes. No nos dejaba dormir y estaba... Mamá, Miami, mamá. ¿Qué es la de un día? ¿Seguro? Quejándose por todo. A ver si... Se quejaba de todo. A ver si toma la voz de Eduardo. Eduardo los quiere saludar, a ver. ¿Qué tal? Buenas noches. Eduardo, ¿qué tal? Unos vagos. Unos vagos. Te queremos, Eduardo, te queremos. Yo no te quiero, ¿ok? No sé quién sos, ¿ok? Dejame comentarte lo siguiente, chiquito. Me dicen, me cuentan, que en el baño de la casa encontraron marihuana, encontraron una revista hombre, una foto de Edith hormiga, ligerita de ropa, despechugada, y encontraron varias botellas de whisky y una foto de Che Guevara, que me va a la formadura. ¿Sabés, me meto que se juegue un caballito blanco? ¿Vos sabés qué? Para cantar, tenemos que canetar las cuerdas vocales, vos sabés que es así. Se conformaron sociedades, dúos, digo, se generó alguna amistad, alguna relación interesante que a veces surgen en este tipo de realities. Sí, sí, hay buena onda. Hay bastante buena onda. Demasiada para mí, mucho. Demasiada. Se están haciendo los giles. Hay algunos que tienen más afinidad con otros. Demasiada. Acá somos todos amigos. Bueno. Yo les cuento que, como ustedes saben que esto es un reality, y gran hermanastro todo lo ve, aparentemente ha detectado alguna conducta nada santa. ¿Cómo? ¿Ilegal? Upa. Sí, sí, ser ortodoxa. Que puede terminar en sanciones, puede haber eliminados. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo eliminados? Pero está... No, no vemos nada. No vemos nada. No, no. Qué callado. Qué callado que está Escobarcito. Pero sancion, ¿sancion por qué? Es mí que soy un santo. Escobar. No, digo que está callado. ¿Pudiste ingresar dinero a la casa, dinero personal, y repartir en el grupo? Jamás. Estás en el horno. Está todo firmado. Yo voy todo en regla. Por portarse mal. Sí, estás en el horno, Escobar, por portarte mal. Muy mal. Muy mal. Escobar, en general, está acostumbrado a ser líder, a manejar grupos. ¿Cómo se siente Escobarcito, el patroncito, ahora que está en igualdad de condiciones con el resto? Es uno más. Y bien, acá ando, a veces limpiando un poco, cocinando a veces. ¿Cómo? ¿Y hace todo él? No sabés cómo cocina este muchacho. Es el mejor. Y limpia de una manera que no te imaginás. Como cocina y limpia bien, bajamos que haga todo él. Está un poquito gordito, ¿viste? Así baja un poco de peso y le estamos ayudando. Ah, me dicen que Antonio es un poco inquieto durmiendo, que abraza, que franelea al que tiene al lado. No, me han tratado de agarrar de atrás, pero, ¿viste? ¿Cómo? Me desperté a la noche. Sí, sí, sí. ¿Qué? 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 Que no se venga a hacer el lodo? Sebastián, estás pudiendo, vas al gimnasio, me dicen, mucho tiempo durante el día. Y mirá, más o menos, porque desde que estoy acá, empecé a afinar abundante y tengo menos carne que rodilla a pajarito, ¿vos sabés? Mirá qué ocurre. Beto, Beto, yo un día les quise hacer todos ejercicios para que hagamos algo, porque son medios aburridos acá en la casa. Pero, no, ya los encontré durmiendo con algunos ejercicios. Sí, se hicieron los vagos, se hicieron los vagos, no me hacían caso, un desastre. ¿Querés improvisar, Laura, querida, alguna breve canción, un minuto, para que el resto te acompañe, a ver si tienen ganas, lo que quieras cantar, no sé, que diste, pida, pedile algo, pedile. Bicho del capricho. Bicho del capricho. Bye, bye. Bicho del capricho. Tómatela. Bicho del capricho. Bye, bye. Bicho del capricho. Tómatela. Esto está saliendo a live. Venimos a hacer los coreos abundantes. Tuvimos una Belash People impresionante el otro día, no sé si la vieron. Algo vimos, algo vimos. Sí, sí, me dicen que han hecho otro tipo de producciones artísticas. Sí, sí, sí. Insisto. Le hice un tema al Messi. Saludo para la selección argentina, Beto. Le hice un tema para el Messi. Ah, le hizo algo. Bueno, creo que les podemos contar algo, porque esto no lo sabía. ¿Qué pasó? Estamos en Rusia. ¡Vamos! 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 ¡Vailamiento! Pero la producción me autorizó a transmitirlo. ¿Qué, Beto? ¿Beto? Sí, sí, Babi. ¿Le dijiste que Donald Trump invadió a Argentina? No, no. No lo sabía. No lo sabía, Babi. ¡Es un amigo! No, no. Pero sí costó un poco las eliminatorias. Pero bueno, Argentina está clasificada directamente al Mundial de Rusia sin repechaje, muchachos. ¿Cómo está? ¿Y Chile qué onda? ¿Qué pasa con Chile? Quedó fuera. Quedó fuera. ¿Por Uruguay cómo viene? Uruguay bien, está adentro, y Perú va a jugar repechaje. Sí. Ah, bueno. Ya está. Me alegraste, me alegraste, la verdad, en decirme que Argentina está adentro. Ya, ya. Me alegraste. Pero yo tenía que íbamos a morir. Paciencia. Yo tenía toda la fe, Beto, que íbamos a morir. Bueno, en un rato vamos a ver algo de lo que registraron las cámaras de la Casa Grande del Monaco. Y ya vamos a empezar con el sistema de eliminación. Así que, chicos, mucha suerte, fuerza y que ganes mejor. Llame, gente, llame. Ya está. Chau, Gracias.